Hoy les vamos a enseñar cómo se lava. Hola Lisa. Hola. ¿Qué está haciendo? Lavando. Un patito. ¿Cómo se lava en esta lavadora tan pequeñita? Tan pequeñita. ¿Está aquí? Bueno, primero, ¿qué les doy? Este es el programa. ¿Aca? ¿Lava? ¿Aca? ¿Liviaja, no? ¿Aca? ¿Quita de agua? ¿Aca? ¿La cebo así? ¿Aca? ¿Agua? ¿Aca? ¿No lo sé? ¿Vean más la importancia a este? ¿Aca? ¿Se empieza a hacer los calcitos? ¿Aca? ¿Este? ¿Losita? ¿Se abre? ¿Está? ¿Open? ¿Open? ¿Está en el stop? ¿Me está en el agua, no? ¿No? ¡Oh, no! ¡Tiene mi brasier! Y así es como se usa esta lavadora pequeñita. ¿Te echaste jamón? ¿Ahorita? Y tiene estos bonos. Y estos bonos son para tallar. ¿Ven, Dalí? ¿Tiene estos bonos? ¿No? ¿Tiene estos bonos? Sí. ¡Ven! ¿Tiene estos bonos? ¡Ven! ¿Tiene este bonos? Sí. ¿Tiene este bono? Esa marca también hay en México, ¿verdad? Sí. ¡Mucho, mucho, mucho, mucho! ahí están las bolitas haciendo su trabajo yo creo que sí agua o agua ya está ya está nuestra ropa ¿lo vas a poner en agua? no, ahorita es ¿remujar? ajá poco así como pasas en el higiene parece que tiene menos muy poquito ahí no, está bien, echaste dos tu papá le dijo que para nuestra ropa sí la vais a echar más porque siempre se le queda mucho jabón si le pones más te vigilo, ¿eh? no, esto es más y aquí está ya nos vamos no, 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 no Gracias por ver el video.